Después de superar los inconvenientes en el arranque del cobro del Marchamo 2024, este lunes 6 de noviembre los generaleños se acercaron a pagar el derecho de circulación. Este era el movimiento en el Instituto Nacional de Seguros en San Isidro del General. Según los datos de la institución en Pérez Celedón, a un corte de este 6 de noviembre al mediodía, la recaudación era de 7.637.842 colones. Sobre las rebajas en el precio del Marchamo para este año, veamos dos ejemplos. Un Sedán 2018 con un valor fiscal de 6.470.000 colones pagó en 2023 255.000 colones y el pago para 2024 es de 159.000 colones. Un vehículo carga liviana 2017 tiene en este momento un valor fiscal de 5.530.000 colones. El pago para el Marchamo de este año fue de 225.000 colones, para 2024 bajó a 137.000 colones. Vamos a ver qué pasa, sí, correcto. Lo hacemos porque ya hay, definitivamente, sea tarde o sea temprano hay que pagarlo, ¿no? Entonces, a mí me gusta andar las cosas al día. ¿Ya consultó? ¿Hay una diferencia importante este año? Sí, ya consulté. La verdad que me siento muy contento con esa ayuda que nos están dando, porque es una ayuda a todo el mundo, ¿no? Entonces, me siento bien contento, la verdad. Y vamos a ver qué pasa. Normalmente, mi costumbre ha sido pagarlo apenas sale, excepto el año pasado, lo dejé un poquito al final y viera que me fue hasta un poquito rentable, porque se consultó a principios y cuando ya lo fui a pagar había variado el precio, nos había disminuido un poquito. Este año, sí, ya un día de estos lo pago, si Dios quiere, y si viera que hubo una disminución, más o menos, regular en el carrito que yo tengo para andar. El año pasado habían dado un total como de 675.000 colones, este año me viene para 415.000, ya viera que ya la siente uno, es bueno el poquito que bajó. Yo soy como un reservado en eso, y como están también en este problema, que estiren, encojan, que sí, que baja y que no baja, entonces, ya yo soy de los que dejo para último, casi para tratar de pagar el marchamo y así ajustar la platita. El tiempo para pagar el marchamo sin recargos ni multas en carretera es el 31 de diciembre de este año.